¡Hola! Soy Marlella, linda y verde, la fea ¡Hola! ¡Hola! ¡Patatas, kawaii! ¿Cómo están? Están bien guay Agregando el efecto de eco Pues, nuevamente estamos aquí Me toca jugar a mí Otra vez Otra vez, pero ahora sí, juegos de terror Y es Slender, la de H.P.H. Y pues eso ¡Eso! 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 Y pues eso, espero, espero ¡Espero sí pasarlo esta vez! ¡Fuera! Y no me acuerdo cómo se jugaba Ah, ya me acuerdo ¿Cómo no te...? ¡Ay, te estoy diciendo que tienes que aplazar W, A, S, D! ¿Ya? Ya No, esto se va a poner bueno No, no, no ¿No lo has jugado, verdad, Marlene? No Yo sí Y para que veas que soy buena Te voy a ir guiando Oye, que tengo Las luces apagadas Y no puedo... ¿En tu cuarto o dónde? Sí, sí, ¿dónde más? Y está lloviendo O sea, y los rayos caen y... Creo que el día de hoy Todo está a mi favor Mira, ahí hay una nota Coge la nota Coge la nota, Marlene Voy, ya voy, ya voy Vamos a ver algo bien bonito cuando la agarres Es que el aire está... Puto nada Qué bonita música, ¿verdad? No Escuché tan linda Ay, me cagan las músicas ¿Por qué no prendí las luces en mi cuarto? Qué desgracia Tendrás que jugar a oscuras Y yo... ¿Qué cuarto? ¿Qué? Mi hermano entró al cuarto Y prendió la luz Y me espanté No manches Y así es como Marlene murió atragantada por su salida En ese lugar creo que no hay nota Tienes que buscar... Tienes que buscar... Ay, 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 ay Es que se está poniendo la pantalla Se está poniendo la pantalla Sí, fea Se está poniendo... Ah, sí, ah, sí Vete, acércate donde se ponga más Fea, ahí, métete Ay, mira, ya yo... No, Chiqui, no apagues la luz Sí, apaga la luz, Chiqui Ese árbol ya no te sirve de nada Sigue el camino Había una página ¿O no es? Pero ya... Ya la agarraste ¿No te acuerdas? Juraría que vi otra Por ahí No, no Pues es bien grave, Marlene Busca por ahí Tiene que abrir La párrafa de tu madre El grito más falso que he escuchado En mi vida Pues no estoy gritando de miedo Ese estrés De que... Se me quiera aparecer Y toda... Apenas tengo una página O sea, hello Tú siga el camino No entre los árboles No ¿Qué camino, carajo? No hay mínimo Por ahí Tú mira el suelo Y vas a ver que hay un encender Un camino Yo qué sé Yo nomás escucho Que algo como Cuando hay silencio total Es cuando más estresante Se pone la cosa Sí, pero como no te callas ¿Quieres que me calle? No, no, no No, 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 no No te calles, Berenice ¿Pero por qué me estás diciendo Que me calle, pues? Me voy a callar No Háblame ¡Háblame! Mamút ¡Bárren! ¡Cállate! ¡Carajo! Chan, chan Chan, chan Busca donde hay tres piedras juntas Pues yo nomás veo árboles Ay, mira, parece que hay una Pues busca donde hay tres piedras juntas Se estoy diciendo Dios, Dios Se me funcionan Pero se punta Ay, no seas exagerada Apenas llevas una nota Sí, pero el que no aparezca nada También estresa Oh, ya empezó a llover Me está dando todo el aire Busca las tres piedras Joder ¿Dónde? Yo veo puro Es pincher Ay, no manches Que ya había visto una Quiero haber visto una sombra por ahí Ya me estoy haciendo Busca tres piedras gigantes Ah, maldito mouse ¿Qué buscas las piedras? Estoy buscando, chica Eres una grosera ¡Poder! Mira quién habla Dale pues, busca las piedras Yo veo puro pinche árbol Bueno pues Pues entonces Ve y busca Un camino Pinches pasos Como que se callan ¿No? Porque sí Ah, mira Aquí hay un árbol Ah, pero ahí hay otro Vere, no te vayas Por eso Qué bonito es cuando Se desconectan los audífonos ¿No? Ay, estos audífonos No sirven No sirven Y se cayó mi teléfono Debajo de la cama Genial Ah, corre tonta Corre 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 No, no estás corriendo Mierda Pinches árboles Quítense La excusa, ¿no? Es que el árbol se metió en mi camino Ah ¿Qué? El sonido Me espanto Busca una que parece como casa Es tu novio Mucho, mucho más tarde ¿Por qué no buscas el sendero? ¿Por qué te saliste del sendero en primer lugar? Si te hubieras quedado en el camino Hubieras encontrado los demás lugares Pero no La nena quiso entrar entre los árboles Que los árboles son kawaii Sí, kawaii Si peligrosos Ya ves a un Otay con Quítate árbol Quítate No me dejas pasar Ay, ay, ay Ay, es que el árbol se metió en mi camino Mira, pues, mira Regresaste al mismo punto ¿Cuál mismo punto? Pues estás buscando el pinche camino A ver, niña grosera De campo, va Mira, ahí está A la madre No, mames No quiero entrar Te tienes que entrar ahí, Marlene Mira, ahí no puede entrar Slender No te creo nada Esto es el único lugar seguro En serio, créeme No puede entrar No puede entrar, Marlene No entra, en serio No te creo nada Es que, imagínate Es bien grandote Ahí no entra Vas a estar segura, créeme Confía en mí Yo ya lo jugué No, no confío en ti Ándale, confía en mí Mire Además, ahí hay una nota Sí, supongo que hay una nota Hay una nota y tienes que buscarla Confía en mí, no va a salir Slender No, no confío en ti Entre más digas que confío en ti Menos confío en ti, ¿sabes? Mira Yo ya lo jugué Yo ya entré y no me pade Con mucho más razón No confío en ti No va a salir Slender Confía en mí No has entrado en ese cuarto Tienes que entrar en ese cuarto Ahí está la nota Y entra No, me voy a encerrar No te vas a encerrar Entra al bendito cuarto de una vez Es que pinche mouse se mueve mucho Se mueve mucho el mouse Pero tú lo estás moviendo Me están dando pinches ataques cardíacos aquí Te dije que no Ah, mira, no estaba la nota Qué pena Vete a otro cuarto Sabes qué, ya no te voy a hacer caso ¿Por qué? Yo pensé que estaba ahí la nota Aquí va a estar el putito ese No, ya te dije que no, Marlene No te preocupes Si ahí no puede entrar Slender Ah, mis nervios Dale vuelta No va a pasar nada ¿Ves qué te dije? No hay nadie Ah, mis nervios, mis nervios Entra en ese cuarto No te preocupes Ahí debe estar la nota Si ya estoy callada Porque ya tengo miedo Dale pues No hay nada Y entra Tú camínale Pero no te vayas a salir Métete al otro cuarto En la derecha Métete No hay nada ahí Métete Métete y mira las ventanas Las paredes Ahí te tiene que aparecer la nota No está la nota Pues vuélvete a meter Y busca otro camino Por ahí hay una bendita nota Mierda Métete Ahora sí corres, ¿verdad? No corrí Y ahora que acercaste la mirada tanto Pues sí, no sé cómo ¿Qué hiciste? Está bien cerca la mirada No manches Ahí está Ah, pero es que está sumando algo Y no me gusta ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y es que está todo volumen Joder, está todo volumen Me voy a quedar sorda ¿Cómo suena? ¿Tú? 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 No, 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 no Es un sonido diferente Métete Como si me estuviera siguiendo Slenderman Métete a la derecha Aseguro que está detrás de mí Y no pienso girarme Una hora después Perdón Camina pues Yo soy un fiasco jugando a estas cosas Ya me volví a acercar Pero como haces ¿Eso? No sé Aprieta una tecla a lo tarugo y ya Dale, dale Sigue, sigue Que no hay nada Ahí hay una nota Hazme caso Bueno, pues salte Voy a buscar otra entrada Salte y vete por donde hay como Unos barriles Algo así Pero de metal Tanques creo que son No sé Pero está del otro lado de la casa esa Ay, mi hermana ya se fue En ese ¿Ves miedosa? Ni siquiera te apareció Ya es Slender Y tú Sí Es que no confío en ti En mí ¿Por qué no confías en ti? Yo lo que quiero es Es verme espantada ¿Yo? ¿Verte espantada a ti? No ¿Cómo crees Marley? Yo tanto que te quiero Y no corres Qué bruta Que no corre esta cosa Que no corre esta cosa Hasta yo me asusté No manche Apareció de la nada Ya sé Y yo me lo esperé Muy bien Una página de 8 Uy, eres un fraude Yo quiero jugar A ver chicos Si no logro instalar el juego Y hacer que funcione En mi compu Vamos a regresar Y hacerá como un corte Y hará como un corte No Y hará como un corte